El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 62, y en el capítulo 28, del verso 1 al 10. Búsquelo por favor, Mateo, capítulo 27, versículo 62 al 66, y después continuamos con la lectura en Mateo 28, del 1 al 10. Entonces, nuestro tema del día de hoy es, ha resucitado como él dijo. Ese es nuestro tema de hoy. Le daremos lectura a la palabra de Dios y después de darle lectura, le pediremos a Dios que nos ayude a estudiar su palabra y a poder entenderla. Porque no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ya están allí en Mateo? Mateo 27, versículo 62 al 66, y de allí continuamos la lectura, el capítulo 28, del versículo 1 al versículo 10. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Capítulo 28, del verso 1 al 10. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y como hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí se les apareció el encuentro. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Id, dan las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos a orar, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito el día en que resucitaste de los muertos. Este día, Señor, abrimos tu palabra en la historia. Y podemos leer, Señor, en la narrativa, como tú resucitaste de los muertos. Pero al exponernos a tu palabra, queremos, Señor, aprender de ella. Queremos que nos ilumine, Señor. Que nos desánimo a nuestros corazones. Que esta palabra es tan viva y tan presente para nosotros, Señor, como hace dos mil años, Señor. Permite que la palabra del ángel, permite que lo que tú dijiste, Señor. Que lo que se escribió sea para vida de nuestras almas, para consuelo de nosotros, Señor. Para ánimo, Señor. Para exhortarnos unos a otros y aprender en tu palabra. Bendice, Señor, al que habla. Bendice al que escucha. Y te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra en nuestros corazones y la hagas prosperar, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. No creo que ninguno de nosotros hubiésemos imaginado hace cuatro semanas que el domingo de resurrección estaríamos adorando a Dios y juntándonos a través de esta aplicación de Zoom. Nos hemos separados unos de otros. Estamos aislados de la sociedad. Hemos descubierto que algunos de los cimientos aparentemente fuertes en los que confiábamos, en los que nuestras vidas estaban fortalecidas, han sido movidas. Igual como Jesús cuando dio la palabra y dijo del hombre que edificó su casa sobre la arena. Dice que descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Y vino con ímpetu fuerte sobre aquella casa y cayó. Qué apropiado que todo esto parezca en este tiempo tambalearse. Que todo está al borde del colapso. Igual que el domingo de resurrección en la mañana. Así se sentían los discípulos. Así se sintieron estas mujeres que llegaron a la tumba. Todo era oscuridad. El fundamento sobre el cual construyeron toda su esperanza. Este Jesús de Nazaret que pensaban que los iba a libertar de la esclavitud de Roma. Yacía en una tumba. Había sido crucificado. Fueron llevados al final de ellos mismos y ya no confiaban en Jesús. Parecía que el cristianismo había sido un rotundo fracaso. Si nos podemos a pensar hermanos. Judas, uno de los que caminó con Jesús, lo traicionó. Aparte que lo traicionó. El más arrojado de los apóstoles, Pedro, lo había negado. Y los otros discípulos ni qué hablar. Ellos renunciaron al apostolado. O sea, se fueron al mar. Regresaron. Y algo en lo que pocas veces pensamos es. Imagínate que eres una familia y uno de los tuyos te traiciona. Que caminaste con él. En Judas. Y aparte sabes que no solo te traicionó. Sino que fue. Y no lo soportó esa traición. Y fue y se ahorcó. Y el maestro crucificado. Y en una tumba. Y para ellos parecía que toda esperanza. Había perecido. Que esa noche oscura estaba dentro de la iglesia. Pero como el salmista nos dijo. Y prometió en el salmo 46.5. Que dijo Dios la ayudará al clarear la mañana. Después de la oscuridad viene la luz. Cuando las mujeres llegaron a la tumba estaba vacía. Y el ángel simplemente les dice. No está aquí. Pues ha resucitado como dijo. Ha resucitado. La resurrección no fue un pensamiento. Que Dios tuvo. Que Dios se le salió las cosas de control. Y dijo bueno ya crucificaron a mi hijo. Ahora que hacemos. Pues lo tengo que resucitar. Para que de vida. No. La resurrección fue el mayor movimiento de ajedrez de la historia. No. Surgió del consuelo eterno de Dios. Del Dios trino. Fue concebido a partir de una sabiduría infinita e inconmensurable. Que el hijo de Dios sufriría en la cruz por nuestros pecados. Sería sepultado y resucitaría al tercer día. La noche más oscura de la iglesia fue seguida por el día más brillante. Antes de analizar detenidamente la narrativa. Porque la historia es como alguien que está contando algo. Es vital que veamos que la resurrección no solo es un milagro maravilloso. Ni tampoco es simplemente el milagro más extraordinario. La resurrección es la condición medular. De la fe cristiana. No hay cristianismo sin la resurrección. La resurrección determinó de una vez por todas que Jesús es el hijo de Dios. Y Dios mismo. Romanos 1 4 dice el que él que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección Jesús derrotó a todos los poderes de Satanás del infierno y de la muerte misma. Apocalipsis 1 18 nos dice no temas yo soy el primero y el último y el que vivo y estuvo muerto más sea aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades Jesús conquistó. Él tenía las llaves de la muerte y del Hades derrotó a la muerte. El apóstol pone la importancia de la resurrección en términos más simples. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 14 y versículo 17. Dice el apóstol Pablo y si Cristo no resucitó van a ese entonces nuestra predicación van a es también nuestra fe y si Cristo no resucitó vuestra fe es van a y aún estáis en vuestros pecados. Hermanos estamos aquí en este día por la resurrección de Cristo porque fue un hecho real que sucedió no es por una tradición que es que es un domingo de resurrección no seguimos un mito no seguimos una historia. Esto no es simplemente una expresión de fe entre otras expresiones de fe que son igualmente válidas esto es la verdad Jesús dijo yo soy la verdad el camino y la vida es la única verdad. Pablo dijo porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados. De acuerdo con las escrituras que fue sepultado que resucitó al tercer día de acuerdo con las escrituras primera de Corintios 15 3 y 4 y lo que esto significa es que nunca más debemos de tener miedo. Las primeras palabras que el ángel pronunció en esa gloriosa mañana cual cuáles fueron no temáis hermanos la resurrección de nuestro salvador significa que nunca más tendrás que tener miedo no es que no enfrentes circunstancias tenebrosas o malas en esta vida vamos a enfrentarlas. Pero el mayor temor el mayor miedo ya te ha sido quitado la mañana en que Jesús resucitó primera de Corintios 6 14 por su poder Dios levantó al Señor de los muertos y él también nos resucitará a nosotros. De allí nuestro tema ha resucitado como dijo la idea principal es que Jesucristo ha resucitado tal como dijo por lo tanto nunca más tendremos motivos para temer nada veremos la historia en tres actos como es una historia la la he dividido en tres actos. El primer acto sin esperanza y sin esperanza y sin esperanza y sin esperanza y sin Dios en el mundo segundo acto ha resucitado como dijo y tercer acto y y dar las buenas nuevas a mis hermanos vayamos pues a nuestro primer acto es una historia. Imaginen que estamos viendo una película o una obra en un teatro y se viene un acto el primer acto es sin esperanza y sin Dios en el mundo vayamos a nuestro test a nuestro texto. Mateo 27 versículo 62 este primer acto lo he dividido en cuatro partes parte 1 la petición parte 2 la razón parte 3 el resultado y parte 4 la realidad veremos este primer acto en cuatro partes vayamos a la primer parte la petición. Capítulo 27 versículo 62 al día siguiente que es después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato cuál es el día siguiente el día siguiente que Jesús murió fue sábado. Los principales los principales sacerdotes y fariseos se reunieron ante Pilato el cuerpo de Jesús ya estaba en la tumba y estos líderes judíos se reunieron para encontrarse con Poncio Pilato quien era Poncio Pilato era el gobernador romano. Fueron los líderes judíos quienes debido a su envidia y malicia entregaron a Jesús a Pilato para ser crucificado ese fue un sábado especial fue un gran sábado que coincidió con la celebración anual de la Pascua. Jesús el verdadero cordero de la Pascua había sido sacrificado el día de la Pascua de los judíos para conmemorar que la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud se acuerdan que Dios les dijo que iban a sacrificar el cordero iban a pintar los dinteles los poses de sus casas con la sangre del cordero y el ángel de la muerte que entró a Egipto y mató a los primogénitos. Iba a pasar de esas casas donde estaba la sangre del cordero en los postes ahí no iba a entrar el ángel de la muerte entonces ellos conmemoraban la Pascua como el día de la liberación de la muerte y del pecado. Es increíble que ese mismo día Jesús el verdadero cordero de Dios fue muerto por los pecados de todo el mundo cuando estos líderes se reúnen con Pilato hacen una pedida. En el verso 63 dice diciendo Señor nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún después de tres días resucitaría. Por lo tanto. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día no sé que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y será el postre de error peor que el primero. Los enemigos de Jesús recordaron algo que los discípulos olvidaron recordaron lo que Jesús dijo en Mateo 12 los fariseos se acercaron a Jesús y le pidieron una señal del cielo y Jesús les dijo señal del cielo no se no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Que dice porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez así estará el hijo del hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Los enemigos de Cristo lo habían recordado acuérdense en este acto los discípulos en donde estaban estaban encerrados atemorizados. Los enemigos de Cristo lo habían recordado pero todos los discípulos de Jesús lo habían mal interpretado por completo o lo habían olvidado a pesar del hecho que se los había dejado claro al menos en tres ocasiones diferentes. Por ejemplo en Mateo 17 22 dice mientras se reunían en Galilea Jesús les dijo el hijo del hombre está a punto de ser entregado en manos de hombres y lo matarán y él será resucitado al tercer día y estaban muy angustiados. Los discípulos los discípulos lo habían olvidado pero los enemigos fíjate como el diablo actúa el diablo pensó que había acabado con Jesús en la cruz pero quería estar seguro de no dejar ninguna evidencia de no darle ninguna oportunidad los líderes judíos lo recordaron y se inspiraron demoníacamente para actuar esta es la petición los líderes judíos instaron a Pilato a asegurar la tumba cuál es la petición asegura la tumba no vaya a ser que los discípulos hurten el cuerpo y luego digan que resucitó la razón esa fue la petición punto 2 la razón tenían una razón para esta petición a la mitad del versículo 64 dice no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y el y será el postre de error más grande que el primero por supuesto nosotros ya vemos la historia finalizada pero los judíos no creían que Jesús iba a resucitar no 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 eso no estaba en sus mentes por eso lo dicen ellos un engañador un impostor pero ellos razonaron que sería un fraude mayor que los discípulos robaran el cuerpo que quieren decir con eso ellos consideraban que el primer fraude era Jesús mismo que Jesús dijo que era el Mesías pero que no era porque no rescató a Israel de sus pecados sino que murió en la cruz eso fue el primer engaño pero el segundo engaño que querían evitar es que los discípulos robaran el cuerpo y que habían dicho que resucitó Jesús entonces ellos decían que Jesús era un falso un falso Mesías sin embargo tengamos en cuenta que sólo piden tenerlo asegurado hasta el tercer día porque bueno porque si los discípulos robaban el cuerpo después de eso simplemente podrían decir ya ven era un falso profeta resucitó pero al quinto día o el sexto día que Jesús había fallado su profeta que Jesús había fallado su profeta esa es la razón de su petición querían asegurar la tumba para poder destruir la noción de que Jesús era el Cristo para siempre si su cuerpo permanecía en la tumba entonces esta secta cristiana estaba terminada ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Acuérdense estamos en nuestro primer acto sin esperanza y sin Dios en el mundo ¿Cuál fue el resultado? Poncio Pilatos les dijo en el versículo 65 dice Pilatos les dijo ahí tenéis una guardia y aseguradlo como sabéis entonces fueron y aseguraron la tumba y sellaron la piedra y pusieron una guardia romana cuando Pilato dijo tienen una guardia de soldados les quiso dar a entender ahí están los soldados romanos acuérdense que los judíos tenían su propia guardia en el templo su propia policía pero pero ellos querían una guardia más profesional ellos dijeron mándanos a los romanos y Pilatos se congratula con ellos porque Pilatos les concede su petición porque él por la misma razón que él estuvo de acuerdo en crucificar a Jesús dice en Juan 19 12 cuando Jesús cuando Pilatos quería soltar a Jesús los judíos le dijeron si liberas a este hombre no eres amigo de César todo el que se hace rey se opone a César si el cuerpo de Jesucristo fuera robado y un levantamiento comenzara con un rey judío Pilatos estarían problemas con el César y su puesto peligraba y su vida también Pilatos aceptó esto por autoconservación nuevamente ni Pilatos ni los líderes judíos realmente creyeron que Cristo resucitaría esa fue una maniobra política ellos no creían que Cristo iba a resucitar entonces había tres cosas que aseguraba en la tumba de Cristo primero había una gran piedra que se colocó frente a ella Mateo 27 60 dice una gran piedra fue rodada frente a la entrada la palabra grande viene del griego mega que quiere decir enorme grande big la piedra era tan grande que en Marcos 16 3 nos narra que las mujeres iban a ver al sepulcro y dicen quien nos quitará la piedra de la entrada de la tumba la segunda cosa que aseguró la tumba fue un sello romano fue un sello romano esa es el resultado de la petición y por punto 4 la realidad cuál fue la realidad la realidad es que sin saberlo los líderes judíos sólo sentaron las bases para el milagro de la resurrección mucha atención aquí ningún ser humano estaba entrando ni saliendo de la tumba antes de que terminaran los tres días eso fue seguro los enemigos de Jesús se aseguraron que para que Jesús abandonar esa tumba él tendría que hacerlo nada más de una manera cuál era la manera estaba sellada la tumba había una gran piedra había una guardia romana cuál era la única solución que había bueno que Jesús de verdad fuera cumpliera su profecía y resucitar de la tumba por él mismo y saliera sin que la piedra fuera quitada entonces Cristo tendría que hacerlo sobrenaturalmente entonces la realidad es que Dios se llevó mayor gloria con todo esto porque los hombres hicieron todo lo posible para mantener a Jesús en la tumba pero al mismo tiempo cooperaron para poner unas bases firmes de que la resurrección fue un hecho sobrenatural Juan 20 19 dice en la tarde de ese día el primer día de la semana las puertas estaban cerradas donde estaban los discípulos por temor a los judíos la realidad de Jesús era triunfante pero la realidad de los discípulos es que estaban encerrados estaban con temor de acuerdo a esto fue el siguiente día cuando mataron al señor fue el sábado pero es seguro suponer que los discípulos se escondieron detrás de las puertas cerradas después de la crucifixión por días en ese momento realmente sentían que estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo esa fue la noche más oscura de la historia de la iglesia y estaban en absoluta desesperación porque estaban en desesperación los discípulos estamos en nuestro punto uno sin esperanza y sin Dios en el mundo su problema no fue que Jesús murió Jesús les dijo que esto sucedería su problema es que no creían en su palabra de que resucitaría ¿qué es la desesperación hermanos? así es como una persona llega a la desesperación si queremos saber qué es la desesperación la desesperación es cuando enfrentas los problemas de esta vida y olvidas que Dios ha dicho qué es lo que Dios te ha prometido cuáles son sus promesas todos enfrentamos problemas pero no todos nos desesperamos ¿qué hace la diferencia? que los que se desesperan no creen o han olvidado las promesas de Dios estás desesperado por los problemas que ves en el mundo de hoy tu corazón se ha vuelto tenebroso y con miedo tu problema no son los problemas que enfrentas tu problema es que has olvidado las promesas de Dios Pablo dice en 2 Corintios 4.8 estamos afligidos pero no derrotados estamos perplejos pero no desesperados ¿por qué pudo Pablo decir eso? y mira que Pablo enfrentó aflicciones, dificultades, calamidades disfrutó calamidades, golpizas, encarcelamientos, disturbios, en trabajos, en noches de insomnio, en hambre sin embargo no se desesperaba ¿por qué? porque recordó y creyó que sirve a un Cristo resucitado los discípulos olvidaron eso las mujeres que fueron a la tumba olvidaron eso acuérdense, las mujeres no iban a ver a Cristo resucitado ellas iban a ungir el cuerpo del Señor ellas no creían que iba a resucitar la pregunta ¿has olvidado eso? ¿a qué salvador sirves hoy? ¿el salvador que no puede salir de esa tumba? ¿o un salvador muerto que necesita ser robado por un grupo de discípulos escondidos de miedo? ¿o sirves al Cristo viviente que profetizó que moriría y resucitaría al tercer día? no estás sin esperanza y sin Dios en el mundo estás con Cristo y tenemos esperanza en este mundo este es el fin del acto primero vayamos al segundo acto ha resucitado como dijo aquí tenemos diferentes versiones de la resurrección los relatos difieren unos de otros de lo que sucedió con la tumba vacía rápidamente Juan informa que fue María Magdalena la que vino Juan 21 Lucas informa que vinieron muchas más mujeres Lucas 24 10 y aquí Mateo nos dice que solamente fueron las dos Marías lo mismo con la aparición del ángel Lucas y Juan nos dicen que había dos ángeles pero aquí Mateo informa que solamente era uno ¿qué nos dice esto? simplemente que cada uno de los escritores del evangelio lo narraron de acuerdo a su óptica o a su perspectiva podemos poner por ejemplo a los policías que en policía llega a una escena de un crimen o de un choque para no ser tan dramáticos llega a un choque y le pregunta a una señora de una esquina y ella da su versión y la otra señora da otra versión pero los testigos oculares no dan el mismo testimonio exacto pero lo dan desde su perspectiva que es verdad pero si hay algo que tienen en común los relatos del evangelio es lo más importante ¿qué es lo más importante? se destacan tres cosas una la tumba vacía dos el anuncio de la resurrección a las mujeres no importa si fueron dos o tres mujeres el anuncio de la resurrección a las mujeres y tres el encuentro de los discípulos con el resucitado esas tres cosas no cambian que es lo importante miren conmigo capítulo 28 versículo 1 pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena a ver el sepulcro Jesús se levantó resucitó el primer día de la semana Dios obra tan bellamente en la historia redentora que en el primer día que Dios hizo lo primero que Dios hizo en Génesis 1 1 ¿qué fue? dijo Dios hágase la luz y fue la luz en el primer día de la nueva creación de la nueva iglesia del nuevo pacto es la misma luz del mundo que brilla en la oscuridad de la tumba vacía ¿cómo pasó esto? bueno María Magdalena aquella de quien Jesús había echado fuera siete demonios y la otra María que era la madre de Jacobo y de José vinieron a la tumba y aquí hubo un gran terremoto tengámonos ahí versículo 2 Mateo 28 2 y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y vino e hizo retrasoder la piedra y se sentó sobre ella este ángel no vino de algún sistema solar aparte de nuestra cosmos el ángel vino del reino invisible donde Dios mismo habita ¿qué hizo el ángel? rompió el sello hizo retroceder la piedra y se sentó sobre ella como un guerrero que conquista con facilidad se pueden imaginar el ángel sentado en la roca ahí como si nada ¿cómo ha de haber movido la roca con un solo dedo? si la tierra tembló cuando él ha llegado cuando él llegó imagínate lo que le costaba mover la roca dice que su apariencia era como un rayo y la ropa blanca como la nieve si alguno de nosotros viera ese ángel pongámonos a pensar si alguno de nosotros viera ese ángel yo les aseguro que estaríamos tentados a adorar ese ángel tendríamos la tentación por ver esa luz y ese resplandor que es el mismo que tenía Moisés cuando bajó del monte Oreb por temor de él en el verso 4 continuamos y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos aquí hay un juego de palabras los guardias temblaron hubo un terremoto en sus almas esos soldados ferozos estaban traumatizados y tirados en el piso como hombres muertos paralizados por el miedo así que imaginemos la escena en nuestra mente los hombres paralizados y tirados en el piso y las mujeres llegando a la tumba todavía está bastante oscuro está entre azul y buenas noches pero ellas ven entre la claroscuro ven a este mensajero de otro mundo ardiendo como un rayo sentado sobre la piedra y todos los guardias yacen inconscientes de terror que es lo primero que el ángel les dice a las mujeres no tengáis miedo porque sé que buscáis a Jesús que fue crucificado esto es tan instructivo para nosotros que el ángel les dice que no debían tener miedo no les habló en absoluto a los que estaban acostados en el piso el ángel nunca les dijo nada a los guardias apareció los guardias se cayeron tuvieron miedo y los dejó que tuvieran miedo pero a las mujeres no a ellas les dijo no tengáis miedo les trajo consolación el evangelio es un aroma de vida para los que buscan a Jesús y es un aroma de muerte para quienes lo rechazan segunda de corintios quince segunda de corintios quince y dieciséis el evangelio no es todo irá bien para ti todo va a estar bien en tu vida no aquellos que rechazan el evangelio en esta vida serán como los soldados en el último día se sacudirán con un miedo indescriptible pero todos los que conocen a Cristo que lo hemos buscado y que permanecemos en la verdad permaneceremos valientes en el juicio porque no tendremos miedo el ángel el ángel el ángel continúa hablando a las mujeres él no está aquí porque ha resucitado como dijo el ángel exhorta a la mujer por su por su incredulidad él les dice él no está aquí como sorprendiéndose es como si tú te encuentras alguien en el desierto que vas para california y estás en el desierto de cochela y andas y ves alguien en el desierto y dice oiga y que busca o busco agua y dice que haces aquí buscando agua aquí no hay agua así el ángel les dijo porque buscas aquí la vida entre los muertos hay una reprensión llena de gracia en sus palabras el ángel dice ha resucitado como dijo en otras palabras ya deberían saber esto porque Jesús así lo dijo aunque todavía no lo habían visto estaban tan preocupados que olvidaron lo más importante en las circunstancias más difíciles cuando tenemos preocupación angustia temor nos olvidamos de lo más importante y nos enfocamos en cosas secundarias hermanos hermanos estás angustiado estás ansioso estás preocupado con tus problemas que has olvidado lo más importante Jesús ya ha resucitado y debe venir nuevamente para poner a todos sus enemigos debajo de sus pies debe cumplir todas sus promesas porque es imposible que Dios mienta hebreos 6 18 merecemos una exhortación de nuestro padre al igual que estas mujeres si dudamos de su palabra él ha resucitado tal como dijo y cumplirá todo lo que ha prometido tal como lo dijo pero el ángel igual que nuestro Dios da mayor gracia miremos la última parte del versículo 6 ve el lugar donde fue puesto el señor ve y ve la tumba vacía vemos que el ángel hizo retroceder la piedra que el ángel abrió la tumba pero no la abrió para que Jesús saliera la abrió para el bien de aquellos de sus discípulos que pudieran ver y creer finalmente el ángel le encarga a estas mujeres y les dice en el versículo 7 entonces y pronto y decida sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea allí le veréis y aquí os lo he dicho a las mujeres se les dice que vayan rápido ¿por qué debemos denotar esto? porque los discípulos no merecían nada los relatos del evangelio podemos ver que actuaron de manera infiel a Jesús en su muerte no solamente lo abandonaron en su mayor necesidad sino que le hicieron el deshonor de no creer en su promesa de resucitar meditemos hermanos pensemos cualquier rey terrenal de este mundo que sus súbditos no le creen lo abandonan ¿qué les pasa a esas personas? él no estaría contentos con ellos cualquier político que es traicionado despidiría a los que le sirven pero Jesús va y busca a sus discípulos por eso el mensajero celestial el ángel les dice a las mujeres que fueran y que se fueran rápidamente con prisa a traer a los discípulos las noticias las noticias no de su rechazo sino que su maestro había resucitado este es el Dios que encontramos en la Biblia este es el Dios de gracia que no hay otro Dios como él los dioses griegos los dioses paganos eran vengativos querían sangre de niños querían muchas cosas el Dios de la Biblia es un Dios de amor un Dios que te busca aún en nuestras debilidades más profundas en el libro de jueces es claro como el pueblo de Israel se apartaba de Dios lloraban a Dios y Dios les traía jueces y los libertaba de sus enemigos una y otra vez todo el libro de jueces Israel cometía apostasía Dios luego los entrega a sus enemigos se arrepienten claman por liberación y luego Dios los rescata cuando nació Sansón Israel nuevamente estaba en un estado de apostasía en jueces 13 5 registra que Dios le dijo a los padres de Sansón y que el niño comenzará comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos porque es notable porque Israel todavía estaba en su rebelión el anuncio de salvación llega antes que haya arrepentimiento por parte de Israel su misericordia es nueva cada mañana hermanos eso es lo que está pasando aquí ve rápidamente y dile a los discípulos infieles que Jesús aún permanece fiel hermanos ese es el Dios de la Biblia él no espera para mostrarte tu favor cuando demuestra ser fiel segunda de Timoteo 2 3 es claro si somos infieles él permanece fiel no puede negarse a sí mismo tomemos esto en serio plantémoslo que Dios lo plante profundamente en nuestro corazón para que lo podamos creer el amor constante del Señor nunca cesa sus misericordias nunca llegan a su fin son nuevas cada mañana lamentaciones 3 22 las misericordias de Dios son nuevas cada mañana no solo son nuevas cuando obedeciste cuando obedeciste victoriosamente el día anterior también son nuevas en las mañanas cuando pecaste de esa manera que le prometiste que nunca más lo harías Dios sigue siendo misericordioso no solamente son nuevas sus misericordias cada mañana cuando has conquistado todos tus miedos sus misericordias también son nuevas por las mañanas cuando los discípulos cuando como los discípulos te despiertas sin confiar en él esa es la palabra para nosotros hoy hermanos la misma palabra que los ángeles le dijeron a las mujeres ve rápido recuérdale a mi gente que soy fiel y prometí diles que no depende de ellos diles que me aman solo porque yo los amé primero diles que voy a encontrarme con ellos diles que no tengan miedo diles que yo he resucitado ese es el final del acto número 2 ha resucitado como dijo lo cumplió tercer y último acto ve y dile a mis hermanos por favor mire el versículo 8 entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos una de las diferencias en el relato de Mateo de la mañana de la resurrección y los otros evangelios es cuán emocionalmente está Mateo después de dejar el ángel estas mujeres se llenaron de gran miedo y de alegría que es este miedo sabemos que hay dos tipos de miedo hay un temor que los cristianos le deben al señor en el salmo 103 4 dice contigo hay perdón para que puedas ser temido hebreos 11 7 dice que no tenía un temor reverente es este tipo de temor que tenían las mujeres si y no si tenían un temor de dios porque todos los cristianos poseen esto es lo que dios prometió en el pacto de gracia en jeremías 32 40 pondré temor en sus corazones pero no fue un miedo puro era un miedo provocado por la debilidad de su fe aunque habían visto ya la tumba vacía y escucharon las palabras del ángel todavía no estaban seguros de si era realmente cierto los discípulos experimentaron este mismo fenómeno cuando escucharon el primer informe de la resurrección en lucas 24 11 nos dice pero estas palabras les parecían una locura y no la creyeron o sea los discípulos cuando las mujeres llegaron el señor ha resucitado dicen lucas que ellas dijeron no no eso es una locura es por eso que jesús les dijo en el versículo 10 no tengan miedo mateo 28 10 entonces jesús les dijo no tengan miedo no temáis él no les está diciendo que se libren del temor de dios él les está diciendo que dejen de dudar y que crean jesús los encontró mientras iban en el camino dejan de ver al ángel y de platicar con él salen corriendo imagínate salieron disparadas las mujeres y se encuentran con jesús mismo en el camino versículo 9 dice y aquí jesús les salió al encuentro les dijo salve y ellos después que le dijo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron dos cosas para ver aquí primero la teoría de algunos escépticos que dicen que jesús no resucitó en cuerpo y alma que nada más resucitó en puro espíritu que tiene de malo esta vista este punto de vista bueno está bien si jesús resucitó en un espíritu pues resucitó como quiera no esta vista de que jesús nada más resucitó en espíritu niega la resurrección misma la resurrección se define de esta manera el evento en el cual cristo por su poder divino revivió su cuerpo muerto que estaba en la tumba lo unió con su alma y así abandonó la tumba lo voy a repetir otra vez una definición de la resurrección fue el evento en el cual cristo por su poder divino revivió su cuerpo muerto que estaba en la tumba lo unió con su alma y así abandonó la tumba la teoría de la visión que lo que vieron fue una visión de cristo nada más queda absolutamente descartada porque en el versículo 9 dice que las mujeres se abrazaron de sus pies y un espíritu no tiene pies después hay otro texto que nos dice que Jesús llegó con los discípulos y se comió un pedazo de pescado los reclamos de la resurrección corporal de Jesús son tan penetrantes en la biblia que negarnos sería desacreditar todo el testimonio apostólico la segunda cosa es cómo amaban las mujeres a Jesús imagínate hermano después de verlo crucificado si se acuerdan que al pie de la crucifixión estaban perdón estaba Juan y estaban las mujeres que lloraban si se acuerdan estaban las mujeres que lloraban ellas lo vieron estaban desconsoladas imagínate verlo resucitado después de la decepción después de la tristeza lo vieron resucitado y cayeron a sus pies y lo adoraron no ha sido una experiencia de nosotros cuando nos reunimos y que hemos adorado a Dios juntos y que cantamos alabanzas y adoramos a Dios no lo hemos experimentado cuando adoramos a Dios de todo nuestro corazón pero solo uno que nace de arriba un nacido de nuevo puede adorar de esta manera a pesar del miedo y la incredulidad de estas mujeres como amaban a Jesús esta es una marca indispensable del verdadero cristianismo amar a Cristo no solo la idea de Cristo no solo los beneficios de Cristo que Cristo nos ofrece sino a Él mismo Lutero lo puso de esta manera él solía decir prefiero estar en el infierno con Cristo que en el cielo sin Él porque amaba a Cristo y donde quiera que Cristo está Él quería estar los hijos de Dios queremos estar donde Cristo está porque Él es nuestro gozo Él es nuestra alegría Él llena todo nuestro ser Él satisface nuestra sed nuestra necesidad Él es la fuente de agua viva que refresca nuestras almas y nuestro ser a Él le damos toda la gloria y toda la honra y que dijo el Señor y dan las buenas nuevas a mis hermanos allí me verán quién sabe cuánto tiempo lloraron y estuvieron abrazadas de Jesús pero finalmente Jesús habló con ellas cuánto tiempo pasó de que le adoraron y lloraron fue una adoración profunda a sus pies rendidas en adoración pero Jesús habló y les dijo no tengan miedo es algo que se repite el mensaje del ángel a las mujeres no tengan miedo el mensaje de Jesús no temáis y más en estos tiempos hermanos en los que estamos con la pandemia con todo eso esto que es raro juntarnos por esta aplicación acuérdense nuestra idea principal del texto es Jesucristo ha resucitado tal como Él dijo por lo tanto nunca más tendremos motivos para temer nada no tengan miedo id y decida mis hermanos que vayan a Galilea allí me verán es la primera vez que Jesús dice la palabra hermanos en todos los evangelios tres años que anduvo con sus discípulos nunca les dijo hermanos a lo más que llegó es a decirles amigos era casi como Jesús si hubiera reservado esta palabra para este momento cuando Él resucitaría que significa esa palabra hermanos significa que cuando Jesús se humilló y tomó carne humana lo hizo para estar cerca de nosotros para compartir todo en común con nosotros incluso nuestra naturaleza humana no es simplemente un término que indica intimidad sino que significa que compartimos la misma herencia de Jesús el mismo apellido que Él la misma familia la misma semejanza y el mismo Padre Hebreos 12 11 dice porque el que santifica y los santificados tienen una sola fuente por eso Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos esto es asombroso el alfa y el omega el principio y el fin Dios eterno se llama a sí mismo nuestro hermano y este Dios nuestro hermano desea vernos notemos lo último que dijo aquí y da las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea allí me verán allí me verán Él no espera a que lo busquen Él les dice que Él los va a encontrar a ellos no lo vemos hermanos Jesús demuestra que Él nunca se separa de nosotros a través de su reacción de entre los muertos nos abrió el camino para que acudieras a él la resurrección de Cristo no fue simplemente el milagro más grande que haya tenido lugar fue la demostración del amor de Dios por nosotros que Cristo Jesús estaba dispuesto a morir y a regresar de la muerte para tenernos para poseernos como su porción como su pueblo como su morada eterna porque somos sus hermanos esto logró con su resurrección bendito sea el nombre de Dios para concluir voy a concluir con dos aplicaciones una para los incrédulos alguna persona nos escucha y otra para los creyentes la aplicación para los incrédulos si no crees en la resurrección de Cristo entonces la escritura dice que tú eres de los hombres más dignos de compasión es simplemente irracional no creer lo que sucedió ese día hace dos mil años el destacado historiador y profesor de Oxford Thomas Arnold dijo una vez no conozco ningún hecho en la historia de la humanidad que se demuestre con mejor y más completa evidencia de todo tipo para entender a un investigador justo que la gran señal que Dios nos ha dado de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos así que por favor escucha el llamado en lo más profundo de tu alma no te alejes de las palabras de la vida que has escuchado este día había una historia de un rey llamado Sedequías el profeta Jeremías le había pedido una y otra vez que creyera la palabra del Señor pero se negó al final de su historia es una historia trágica Nabucodonosor rey de Babilonia así como Dios profetizó lo tomó cautivo luego pronunció juicio sobre él mató a sus hijos frente a él sacó sus ojos y lo encarceló hasta el día de su muerte y esta es una señal escalofriante de lo que les espera a todo aquel que rechaza a Cristo si rechazas la verdad de la palabra de Dios un día resucitarás lo quieras o no ese día Dios pronunciará juicio sobre ti y serás arrojado a la oscuridad exterior para siempre la vida está puesta delante hoy de ti Cristo está puesto delante de ti tendrás este Cristo que ha resucitado si depositas tu esperanza en él no tienes por qué pasar por esta situación será salvo por el poder de la escritura habla que si te arrepientes de tus pecados y declaras que Cristo es Señor y que Dios lo resucitó de los muertos será salvo del fuego eterno y nunca más serás avergonzado si vienes a él en arrepentimiento y fe que Dios abra los corazones para que reciban su palabra una aplicación para el creyente nosotros hermanos los que hemos creído en Cristo la resurrección de Jesús debe poner en orden nuestros sentimientos más en este tiempo que nuestros sentimientos varían van y vienen y incertidumbre temor ya hemos visto nuestros pasajes que dos veces a los discípulos y por extensión a nosotros se les dice no tengan miedo pero hay un sentimiento más que la resurrección de Cristo nos exige es la alegría el gozo de la salvación del Señor lo primero que Jesús les dijo a las mujeres es salve que quiere decir todos saluden este se ve es un verbo en estado de imperativo lo que significa que es un mandamiento y la orden es esta alégrate alégrate celebra con tan alegría ten alegría no es esto interesante porque porque la resurrección es la base de toda nuestra alegría no importa lo que traiga el mañana no importa las terribles noticias que sigan sigamos viendo en la televisión ahorita o dentro de un año nada puede borrar la alegría que Jesús ganó el día que resucitó de entre los muertos hay un dicho muy popular que dice todo tiene remedio menos la muerte dicen pues sabes que por la resurrección de Cristo la muerte ya tiene remedio la muerte tiene remedio porque hay salvación y hay vida eterna y todos los que morimos en Cristo si morimos en Cristo un día nuestros cuerpos resucitarán de la tumba y Cristo nos dará vida después de la muerte eso ha sido un lo podemos ver en toda la escritura Job dijo yo sé que mi redentor vive y aún después de desecha está mi carne en mi propia carne he de ver a Dios Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac él lo iba a sacrificar y nos dice Hebreos 11 porque Abraham tenía la fe de que Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos es esta esperanza que ha tenido la iglesia a través de todos los siglos debemos de poner en orden nuestros afectos nuestros sentimientos tener alegría tener gozo lo opuesto al temor es la confianza la seguridad el gozo la resurrección de Jesús es la garantía de nuestro perdón Hechos 5 31 es a través de la resurrección de Jesús que has nacido de nuevo primera de Pedro 1 3 como leímos al principio para una herencia incorruptible inmarcesible reservada en los cielos para cada uno de nosotros cuando lleguemos al cielo no va a ver con que su su reservación no fue hecha o no apretó el botón correcto nomás la hizo pero nunca la recibió no 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 ahí va a aparecer tu nombre y tu apellido y tu reservación está allí tus moradas externas están seguras porque Cristo resucitó de los muertos es debido a la resurrección que eres justificado declarado sin culpa ante Dios la vida perfecta de Cristo es puesta en tu cuenta Romanos 4 25 a través de la resurrección es que nuestras conciencias se limpian primera de Pedro 3 21 y es debido a la resurrección de Cristo que tú y yo y todo el resto del pueblo de Dios algún día seremos resucitados a la gloria y a la imagen de Cristo Romanos 6 5 porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección amén vamos a orar padre bendito en esta tarde te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad señor por tu poder que resucitaste y venciste la muerte señor por el consuelo que nos trae tu resurrección señor el mensaje del ángel no tengan miedo el mensaje tuyo a las mujeres no temáis y dad las buenas nuevas de gran gozo a mis hermanos gracias señor por la fe que has puesto en nuestros corazones para creer estas cosas bendito sea el nombre de tu hijo Jesucristo señor que murió en la cruz por nosotros que resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del padre donde intercede por nosotros cada día señor bendito sea tu nombre que mandaste al Espíritu Santo que nos guía la verdad y que abre nuestras mentes en esta hora queremos tomar estos minutos señor para adorarte igual que hace dos mil años aquellas mujeres se postraron a tus pies señor en esta hora te adoramos y nos postramos a tus pies para adorarte te permite que el gozo de tu salvación nos pueda ayudar señor a no tomar en cuenta la situación que está pasando este mundo señor la situación que estamos pasando que estamos distanciados señor que no nos podemos juntar como tu iglesia alabarte exhortarte de una manera física pero en el espíritu estamos unidos te pedimos señor te damos gracias gracias por tu palabra señor y en esta hora te pedimos que aumentes nuestra fe que tu palabra produzca fe en nuestros corazones nos dé ánimo señor te pedimos por nuestras familias y bendecimos tu nombre por tu resurrección padre te adoramos te bendecimos y te pedimos que bendiga tu palabra en nuestros corazones en Cristo Jesús oramos amén y amén te bendiga